La mamá de un montón de estrellas Y yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía con amor totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontales son las veces que he matado Segura lo he logrado Arrancarle un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Yo he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se puede crecer y otras veces Lo hace para defenderme Y es así Una víctima total de estos santos Pero un día abrí los ojos Y con una gana grande de mi memoria Poco a poco Y saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra mente